Si te has preguntado cuál es el meta, la mejor arma en Zombies Modern Warfare 3, aquí te traigo la respuesta. El meta en Zombies Modern Warfare 3 son la WSP Swarm en duales. Este subfusil en duales es el meta en Zombies Modern Warfare 3. Y en este gameplay te voy a demostrar por qué. Estas armas disparan rápido, matan rápido y tienen un buen rango. El rango de estas armas es increíble, así que con estas armas es la mejor para luchar contra voces de gusanos. Por ejemplo, de gusanos, que hay tres en el juego. Está el acto 3, el acto 4 y el gusano rojo. Estas son las mejores armas, así que vamos por un bounty. Mira, tengo un bounty por aquí cerca. Vamos por uno y vamos a mostrarles la eficiencia de estas armas en Zombies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una mascarilla por aquí pues si estas armas son durísimas, bueno ahora mismo la tengo en el nivel gris el más bajo y van a tomar un poquito de trabajo, eliminar a este imitador pero vamos a ver que tal, yo solamente traje una herramienta leyenda porque pienso ir al letro oscuro a buscar el sello el sello antiguo en esta partida no se si lo dejaré como parte del video pero ese es el plan de esta partida, básicamente mostrarles el arma al final por cierto le dejo no al final, se lo pongo aquí, en esta parte le pongo la clase que llevo en estas armas y si no se la pongo aquí, búsquenla al final señores que puede ser que se me haya pasado ponérselas tengo que tener cuidado miren, miren, grichado en la escalera tengo que tener cuidado con este imitador porque no tengo donde esta aquí como no tengo survive, no tengo nada y el arma esta al mínimo me puede terminar matando tengo que mantener la distancia del amigo este ya lo tenemos a mitad de vida voy a tirar un decoy para quitarme los zombies de encima 25% de vida pero tengo que recargar gracias por el empujón tengo que recargar y ya lo tengo una plaquita todo lo que tengo y aquí viene y muerto eso es con el arma eso fue con el arma en gris sin ninguna mejora mira una herramienta verde y un survive ahora vamos a probarla con la herramienta verde ¿tengo otro bounty por aquí? sí, tengo otro bounty por aquí bueno esa herramienta verde me sirvió para mostrarles el desempeño del arma me sirve bastante ese carrito también me sirve gente hablando de todo aquí se armó un reboot yo soy de República Dominicana para los que no lo saben y aquí se armó bueno me quitaron el bounty aquí se armó un problema el otro día voy a hacer este contrato de supervivencia aquí se armó un problema antes de ayer con el dólar una confusión grandísima con el dólar no un problema confusión con el dólar que todo el mundo usa a Google como referencia para saber el valor del dólar mira un mímico aquí es el bounty del socio ese miren lo fácil que me llevé el bounty del compañero que andaba por ahí el que me quitó el bounty pues sí Google todo el mundo usa Google como referencia para saber cómo está el valor del dólar ahora mismo el dólar está como a 58 por 1 58 pesos por 1 dólar y de pronto el otro día Google ha decidido por alguna razón por algún error poner en su página que que el dólar estaba a 30 a la mitad del valor lo que lo que lo que causó una mucha gente tratando de ver qué es lo que pasa si se armó una cosa yo mismo en ese momento me enteré del caso primero porque alguien vino a pagarme en pesos una factura y donde tenía que pagarme en dólar vino a pagarme en pesos y yo fui a verificar que lo que me trajo en pesos era el cambio correcto y yo veo que según Google lo que tenía que darme era la mitad de lo que me estaba dando y ahí eso eso es un problema porque parecía como que él me estaba dando el doble del dinero y cuando no es así el error solamente estaba en Google y estaba todo el mundo todo el mundo estaba afectado con eso que no sabían qué hacer en ese momento gente volviéndose loca pensando qué van a hacer fue tanto que la página del banco central de aquí tuvo tanto tráfico ese día que la página se cayó y todo todo por un errorcito de Google todo por un error de Google le puso a todo el mundo loco todo por un error de Google estaba todo el mundo loco que no sabía lo que tenía que hacer hasta que como ya era tarde también creo que era tarde ya estaban los bancos cerrados y todo eso no había información en ningún lado de lo que estaba pasando se había pasado algo hasta que cuando se cayó la página del banco central fue que se dieron cuenta que algo está pasando e investigaron pero si si la página del banco hubiera sido si el servidor de la página del banco hubiera sido mejor fácilmente nadie se entera que había un problema grave y la gente volviéndose loca que no sabe qué hacer yo me puse loco por un rato yo llamé a todos a todos mis amigos preguntando que sabían que había pasado algo o lo que sea y también estuve buscando en todas las noticias a ver si había una guerra nueva como las guerras están ahora en en auge pero imagínate todo era un errorcito de google miren miren gente eso sale en verde en verde miren en verde en verde miren esa arma miren en verde en verde y acabé con ese imitador tranquilito vamos a hacer el pack and punch de nivel 1 y me voy a zona naranja porque con pack and punch de nivel 1 con esas armas en zona naranja está perfecto y en esta área de zona naranja es donde están los mejores contratos donde acabo de marcar los mejores contratos salen aquí en esta área aquí ahí siempre hay bounty asalto al alijo siempre como dos o tres de asalto al alijo siempre hay bounties y uno o dos contratos de supervivencia y ya en los otros lados del mapa por aquí esos son contratos medios malos por ahí no son no sé no me gustan los de esa área esta es la mejor área para estar aquí en zombies por cierto ahora mismo estoy probando otro micrófono un micrófono nuevo para ver qué tal qué tal qué tal va no sé si no sé si al final llegue a subir esto porque es más una prueba de ver cómo cómo se escucha todo y eso miren esto es con verde verde y nivel uno verde y pack and punch nivel uno miren cómo cómo destroza esto pero como voy a tomar un bounty es posible que tenga que meterle la herramienta esta porque tampoco quiero morir tampoco quiero morir y para un bounty creo que están van a estar flojas vamos a probar si es un discípulo están malas si es un mimic a un mutilador las pruebo las pruebo así las pruebo así porque el el mutilador este es medio fácil así que voy a probarlas así me llevo mi carro que se quedó atorado aquí gente si lo subo este gameplay avísenme cuéntenme ahí en los comentarios si les gustan este tipo de gameplay solamente jugando y hablando hablando caballá cosas que pasan en el día a día así así yo puedo hacerlo siempre porque yo en realidad juego todos los días y pudiera aquí hablar un poquito más por ejemplo ahora mismo aquí huele malísimo que yo tengo un perro un bulldog inglés y según parece acaba de hacer acaba de tirarse un peo no sé cómo lo dicen por ahí donde me estén viendo un peo es un viento oloroso que sale desde la parte trasera del cuerpo me va a matar eso acaba de hacer el peo por ahí y huele ya ustedes saben no 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 funciona así verde con pack and punch nivel 1 que no es recomendable para esa zona ahora sí ahora sí ahora ahora él no no puede conmigo ahora mire no puede ni correr no puede ni correr el pobre ahora sí pero verde verde pack and punch nivel 1 no funciona en en zona naranja vamos a ver qué me trajo por aquí yo lo guardo sí voy a hacer esto ese contrato me va a aparecer aquí ahora sí ahora sí de acuerdo con las comunicaciones enemigas hay un depósito cerca qué tal si lo incautamos como quitarle un dulce a un niño bueno hay alguien por ahí regalando dinero acabo de mirar el chat a ver si alguien iba a ser el el gusano rojo y lo que hay ahí es alguien que está regalando dinero eso de estar duplicando cosas yo pienso literalmente que es un un error porque la gente se aburre eso lo que hace es aburrirte quitarle el 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 te quita como el ánimo de jugar porque ya tú no tienes nada tú tienes suficiente dinero para hacer todo no tienes que trabajar por las cosas para conseguirla y las balas donde están deben balas deben balas que me voy a quedar sin balas aquí ahí balitas me van a dejar sin balas esos zombies suelta no sueltan nada bueno cuchillazo 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 ahí conseguí balitas ahora sí escuché que viene un mangler por ahí un mutilador y por eso que son buenas esas armas tienen un buen rango hay una una shotgun por ahí que es la que básicamente le hace le hace competencia mira como me mata este la que le hace competencia a a esto la shotgun latwood 680 creo que es pero la shotgun esa es solo para cerca tiene que estar muy cerca y eso no es no es bueno para los bosses grandes dame un auto reanimación y ahí viene el mangler el mutilador ahora necesito reanimación que acabo de morir ahí pendejamente pero mejor voy a hacer pack and punch de nivel 2 por ahí pack and punch de nivel 2 está por allá leícimo auto reanimación auto reanimación auto reanimación no el transporte marcado está lleno de armas de tiempo golpeando cargador tiene no hay extracción cargador raro raro Vámonos No sé por qué ese contrato me mandó para este lado El lado que yo quiero evitar Porque en este lado no hay nada En este lado nunca hay nada Miren, miren, dos contratos de los malos Pero que tienen que Que pelear con Dispararte con mercenarios Que tienen aimbot Son tramposos, tienen hack Me llaman por teléfono, gente Voy a cortar esta parte Hello Hello Dígame Todo bien Todo bien Yo estaba llamando Porque Yo estaba llamando Porque usted le estaba pidiendo permiso Verónica ¿Va a venir para acá? No, pero que usted no tiene que estar pidiendo permiso A venir para acá Porque si usted quiere venir Usted viene Lo único que me va a encontrar fácilmente A mí solo A mí solo No, es para que vaya el bonaporte Porque usted lo que tiene que hacer Si usted quiere venir Usted avisa Para ver si estamos aquí O no estamos aquí Pero usted puede venir Está bien Está bien Era para eso Para decirles Ahí Ya volví Ya volví Ya se acabó la llamada Me va por teléfono Me acaba de llamar mi mamá Dinero Survive Dinero No Survive Survive No Ok Este tigre viene tan rápido Señor Yo no tengo autoreanimación Aléjense de mí Que no tengo autoreanimación Un discípulo Los discípulos se recuperan Entonces voy a tener que ir a hacer Pack and Punch primero Porque no quiero durar mucho Con este contrato No quiero durar mucho Con este contrato Así que voy a hacer Pack and Punch en nivel 2 Aquí a potenciar el arma En la máquina Vamos Muévanse de la calle Miren para los lados Antes de cruzar Siempre luteo Gente Yo abro Todas las cajitas Todas las cositas Que están secas de mí Porque aquí A veces Se consiguen Buenas cosas Ahí Que nadie Les presta atención Y en este juego Lo que menos hay Es prisa Aquí tú tienes Una hora enterita Para moverte Y hacer Tus cosas Una hora Completita Nadie ha dicho Nada Sobre Ah, yo ni siquiera vi El location De Redborn Por cierto Por cierto Que puede haber aquí En El desafío más grande Que puede haber aquí En zombie El gusano ese Es rojo Yo traté de De ganarle Solo Ayer Muy interesante La pelea Muy interesante Ok, ya creo que Filtré el final ya Pero muy interesante Pero no sé si ven Cómo van Las armitas Pero Este es el meta De imprimir un paquete De tarjetas De VIP Pero Clint Dijo que no Pfff Ese objetivo Sería una tarjeta Valiosa Cómo yo subo A este Tururu Tururururu Pampanananananananananananana ¿Ya quieren recoger su recompensa? Porque el objetivo está cerca Bien, suena el teléfono Hay un teléfono en la oficina aquí Que suena ¿Qué es el revive? ¿Qué me faltaba? Hola ¿Cuál fue el teléfono que sonó aquí? ¿Qué te hace? Hubo un teléfono que sonó aquí Nada Próximo bounty Próximo bounty Y eso me da suficiente para irme A zona roja Y ver qué hago por allá Aunque no hay nadie en la zona roja La zona roja es peligrosa Estar solo por allá Si te matan por allá Nadie va a ir a A revivirte Muy difícil Que alguien de zona amarilla Vaya a zona roja A revivir a alguien Que esté por allá muerto Así que Si mueres solo en zona roja Fracasaste Si mueres solo en zona roja Fracasas Parece que no hay nadie Ningún traje Bueno señores Bueno señores Yo no creo que vaya a ir A zona roja Voy a hacer este contrato Hago el pack and punch En zona roja Y me voy a ir A eter oscuro A conseguir el sello El sello antiguo Pero necesito más Autoreanimación Solamente llevo Llevo uno No puedo ir solo con uno Así que tendría que hacer Uno o dos contratos En zona roja Ahí no Veo que lo que Tengo que Manténganse atentos Eso me sirve mejor que el que llevo. Los zombies me dan ayuditas. Ok, ¿qué tenemos en zona roja? Tenemos un bounty. Tenemos ese. Ese no lo voy a hacer, me quedé glitchado. Están feos los contratos. Los contratos de zona roja están feos. Yo no tengo nada. No tengo nada en la mochila. Estos contratos han salido... No han dado nada. Bueno, eso me sirve. Guardar esto por si alguien lo quiere por ahí luego. Todos estos contratos y no tengo nada en la mochila. Nada. Esas cositas, los circuitos de torretas son muy importantes. Muy importantes en zonas... En cualquier zona. En cualquier zona que necesite defenderte. Esas torretas son buenísimas. La torreta en la que se pone eso. Eso acaba con todo. Eso acaba con todo. Aquí tengo una mega bominación. Un discípulo. Un regalo de cosas tengo aquí. Y yo voy. Quiero ese bounty. Y pasar por la máquina de Pacan Ponche. Y ese dinero también. Y me sirve. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aquí, 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 aquí. Bueno, ese... Ya morí, ya morí, ya morí, ya morí, ya morí. Ahí, casi muero. Me vi muerto ahí. Me vi muerto ahí. Te tengo que traer esa mega bominación hasta aquí. Ok, tengo que... Tengo que improvisar aquí ahora, gente. Porque... ¿Eh? ¿Cómo? Y ese pecozón que me acaba de hacer zombie. Me dejó. Me dejó casi muerto de un solo golpe. Miren, ¿por qué estos circuitos son tan importantes? Un circuito aquí. Y ahora... Me pongo por aquí. Necesito... Necesito este. Ven, ven acá. ¡Mega! ¡Echa para acá! ¡Mega! 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 No, 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 no. ¿Por qué la quedo? La quedo, la quedo, la quedo, la quedo, la quedo. Bueno, el objetivo es traer el mega al puente Aquí, exactamente Justo lo que yo quería Pero no me mataste, pero bien Y por eso yo quería Una torreta Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y por eso son importantes Las fichas esas Cuando se encuentran por ahí Aunque acabo de morir Para demostrarlo No podemos luchar contra este enemigo Hay que buscar una salida Tengo que hacerlo rápido aquí porque no tengo decoys Entrar y salir Entrar y salir Entrar Salir Balas aquí abajo Tiro esto para que me dejen, me suelten Y me voy Ahora la tienda La tienda está aquí Aquí hay una estación de suministros No necesariamente tengo que ir a esa tienda Para comprarme ese revive Yo puedo salir de la zona roja Sí, me voy a la zona roja Sí, me voy de la zona roja No tengo nada que buscar Aquí tengo la tienda Aquí hay una estación de suministros No, voy por ese bando Y busco otra tienda por allá ¿Y por qué ese perro coge tanto cuchillazo? Es que eran perros de zona 3 Un perro de zona 3 Que me siguió hasta ahí Mira, un zombie de zona 3 ¿Dónde? ¿Qué es lo que pasa? Entonces sale de la zona 3 Y se hizo más fuerte El perro El perro ese ¿Dónde? Y hay tienda allá arriba Sí, hay tienda allá mismo Perfecto Perfecto Ay, Dios Ya la partida se está acabando No tengo ese revive No tengo dinero Por alguna razón Este contrato dice Que me va a pagar solo 2.000 En vez de 5 Manténganse alertas El VIP está cerca Nada Nada La tienda Equipo Autoreanimación Autoreanimación Dos kits de autoreanimación Vamos a ver si a esta persona le falta aquí un chaleco Me voy Me voy Me voy a buscar el Me voy a buscar el ¿Cómo se llama? El sello antiguo Los contratos No pagaron nada Mi mochila Tiene cositas ahí Pero es como vacía Es como si fuera vacía Porque esas son cositas Que no se guardan Nada de eso Se guarda Para otra partida Miren eso Eso yo lo traje Eso se pierde Se guarda Pero Se guarda Pero Se pierde Se pierde Básicamente En la mochila llevo Dos cosas He conseguido Dos cosas Dos cosas Hay muchísimo contrato Que he hecho Nunca sola Nunca Nunca más Gente Yo creo que Lo voy a dejar hasta ahí Yo voy a dejar este video Hasta ahí Ya está bastante largo 40 minutos Porque no lo voy a cortar Solamente voy a cortar La parte en la que hablé Por teléfono Si quieren que les demuestre Cómo se abre Este portal Si ustedes no lo tienen disponible Déjenme saber en los comentarios Y hago un video Sobre cómo Se abre Este portal Esto es todo Por este video gente Espero Les haya gustado Déjenme saber Qué piensan Sobre videos Como este Gameplays Como este Hasta la próxima Tienes 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 Tienes